Hola chicas lindas, tarde estamos en una nueva tienda, bueno, nueva y no nueva, más bien, es Marvy, pero ahora está en la plaza, bueno, en Colombia número 51, en plaza Nuevo Siglo, y pues ahorita vamos a grabar, hoy ya prácticamente van a tener ahí un poquito más de lo que es papelería, también algunos juguetes, pero más papelería, va a seguir siendo el número para los pedidos, y ahí está el catálogo, ajá, ahí está el catálogo, y recuerden que hacen envíos a partir de 1500, y tienen un horario, bueno, vamos a preguntar, porque en sí el horario acá es de 9 y media, no, de 9 a 4 de la tarde, acá vamos a ver si es el mismo horario, y trabajan de lunes a sábado, y les digo que es nuevo, está a Nuevo Siglo, está entre el Carmen, que es el Carmen, y Argentina, les queda muy muy cerca el Metrobús, estación Argentina, y ya cuando vengan así caminando, así como bajan, digamos que van a la primera calle a su derecha, y pues miramos sobre la rampa, estamos a dar vueltas, porque están dábamos según pérdidas, 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 ya no, ya no, pasamos, es hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, y aquí comienzan para ir, prácticamente a tocar pareja, y ahorita vamos a dar vuelta a la derecha, y aquí llegamos, van a ver, porque pues hay productos de papelería, de papelería, y pues, ¿qué horarios a quién manejas? es de lunes a sábado, de 9 a 4 de la tarde, ¿ah, también? ok, ¿aquí hay mínimo de compra? ¿no? ¿también es una pieza? pues empezamos ya con los estos, los plumones, muchos, no sé, piden luego en negro, no sé a qué se diga, porque es el negro que el blanco, el blanquito, y ahora miren, están en 45 pesos, esto es súper bien, el de 24, desde una pieza, ajá, 65, el de 36 piezas, está muy bien, 90, el de 48, 110, el de 60, y 80 piezas, en 145, está muy bien, ¿todos son negros? sí, todos son negros, ok, mira, estos sacapontes, semen bonitos, ¿en cuánto están? están en 170, la serie de 4 piezas, púralo, qué bonitos, 50 por pieza, o 50 por pieza, son de Hello Kitty, ya saben, que le meten el, el lápiz, y le van dando cuerda, ¿esa también está igual? ajá, estoy igual, en 170, la serie de 4, 50 por pieza, pero aquí, ¿son dos verdes? no, son cuatro modelos, ah, diferentes, ok, igual, la serie de 4, los biles, esos de goma, ¿cuántos están? en 72, ¿con cuántos? 36, con 26, esto es súper bien, está bien montado, ah, de hecho, miren, Barbie y Yota, ya vienen con todo, no sé si vaya, porque va a estar la, la película, quién sabe si vaya, pero sí, está muy bien, porque trae a Kitty, Winnie Pooh, princesa, entonces, yo quiero ver la película, porque está chistosa, ya dijeron, un cortito, ¿esas qué precios están? ese diario está en 15 pesos, ay, ¿por qué? ese, ese es de clave, y miren, está con Chaito, y aparte trae su clave, o sea, un detallito que lleve, es a un local, está súper bien, luego buscan, este, detalles pequeños, pero que se vean bonitos, y luego así de bonitos de precio también, estos son de sello, sí, estos son, como un consello, está en 28, en 28, estos en 55, este viene en varias presentaciones, de 12 en 28, de 24 en 55, y de 36 en 82, de 48 en 110, 110, está muy, muy bien, este es el mágico, ah, este es el mágico, ¿en cuánto está? es en 30, en 30, es un mágico, más delgado, chicas, porque hay otros más, este, como igual el ratón de allá, es un poco más delgado, pero también está muy bien, en 30 pesos, este es lápiz infinito, ¿en cuánto está? está en 140 con 16 piezas, ni a 10 pesos los salos, ¿sí? no, no, como a 9 pesos, 9 y cacho, esta es la lapicera, 50 y 6, estas las lapiceras están en 15, son 4 modelos diferentes, lo saben ya, les gusta mucho, el borrable, 25, 25, estas, la otra vez, hicimos, Ceci y yo, una compra compartida, de nuestras, este, plumas, y nos llevamos las de personaje, están muy, muy bien, chicas, y, y yo les comentaba a los niños, porque ya, que cuando escribes, prende, es que ese día, no la llevamos, pero trae sello, de acuerdo al personaje, trae, bueno, la estampita, y trae las burbujas, 130, 130, y la que no es personaje, estaba en 120, creemos, ah, la que es de, así, está en 120, pero pues mejor las de personaje, acá están todos los plumones de aroma, esos también los buscan mucho, chicas, ¿en cuánto están? ¿90? ¿90 de 24? 24 piezas, 90, 36, 135, 48, 180, hola, le están muy bien, ay, me estoy pasando de aquí, esos son los reloj, este, infantiles, ¿en cuánto están? en 25 la pieza, ah, miren, están muy bien, ¿eh? tenemos varios, ¿sí? pues hay de los aves, ya es de, de Kitty, de, de, ajá, ah, miren, de parque, les digo que, no sé si vaya a destronar, pero, ya hay muchas, no creo, pero es que ya todo se llenó de, Kuromi, Kitty, pero no creo, va a seguir el Kuromi, y yo casi, bueno, es que yo casi no vendo mucho, Kitty, estos sets están padres, trae regla, este, sacapuntas, goma, dos lápices, una carterita, y como un bloquesito, ¿no? ¿en cuánto está? en 18, 18 pesos, el bailarín, el cactus está en 90, 90, ese está más gotadísimo en diciembre, todo el mundo se vean cactus, el perrito, ese es de luz y sonido, está en 48, pero son muy padres, porque si son de los compadres, y claro, un regalito para un pequeño, también, este, ¿en cuánto está el set ya? está en 22, está muy bien, está grandote, 36, este, este, de esos para pintar, ¿no? por el mundo, y hay de varios escas, Avenger, Frozen, y mi ñoeta, ¿qué pasa también? Ah, sí, a mí, y Spiderman, Spiderman, o sea, porque salió la película, de por sí siempre está vigente, Spiderman, estos vasos, que se ven padrísimos, esos tienen luz, pero están muy padres, de silicón, o sea, me dan ganas de morterlo, ay, miren, eso trae tres funciones de luz, ajá, trae tres, tres cambios de luz, son tres, es cierto, está muy padre, me gustaron mucho, y están los de personajes, esos son ochenta, también trae tres cambios, ay, miren, no sé, me gustó más el otro de silicón, o sea, por los tonos, pero pues a los niños, estos les encantan, las pokebolas, nada más son pokebolas, o qué hacen, si es la pokebola, dentro trae dos muñequitos, y el campas, y en cuánto está, en ciento setenta y cinco, ciento setenta y cinco, y trae, veinticuatro, veinticuatro, está ni a diez la bola, ahora sí, ni a diez la bola, acá están todos los, este, los touch, los kinton touch, los, las estas bolsitas, ay, esas son, bolsitas, dentro trae su correa, en cuánto está, treinta y seis la pieza, oh, está muy bien, porque de verdad está bien bonito, esos están parados, esos puerquitos, ¿no? de, del único, porque es la, una mala cabeza, y aquí está el perfecito, ay, vení esta pinta, ay, están casi todos los, con los hermanos, ay, qué bonito, ese puerquito, miren, eso está bonito, recorrenta, ay, miren, ay, su cara, bien bonita, está bien bonita, está la, está, como es rosa, puede ser la ángela, ¿no? así es, ángela, este, tigre, la patita, este, ni, winnie, pooh, ay, a mí niña, cómo le gusta el winnie pooh, el este de, ay, ¿cómo se llama este? Este, solivan, solivan, este, lozo, está muy parado, pero ya nos desviamos, este, ¿en cuánto está? En sesenta, sesenta y tres, veinticuatro, veinticuatro piezas, ¿qué tal pegará? Ese se le ayuda mucho, está muy bien, hay que probar chicas, lo que sí, de verdad, no pegan y, y, algunos les meten gato poliebre, pero están muy bien, eh, los que vienen en este, en un estuche, vienen como en un estuche, como si fuera el Dixon, ¿no? Pero no, y ahora lo que están haciendo es ponerle playo para que se parezca el otro, el otro trae treinta, este trae veinticuatro, pero ya, bueno, varias niñas me han dicho, este, no, en la escuela me venden uno ya este reetiquetado, y si la verdad no pega. Bueno, es que también ves el precio y esas caras. No, pero o sea, lo peor es que es este caro, o sea, ¿ah, si también lo están vendiendo caro? No se lo venden este barato. Ajá, y les digo, y dice la niña, me lo dan caro, dice, y la verdad no pego. Sí, pues, no, no metan eso, porque por muy caro. Pero, ¿cómo vamos a saber que es el clon? Porque el otro trae veinticuatro, aunque le pongan ya playo para que se, trae veinticuatro, y el otro, el original, trae treinta. Ay, ya. Nada más como, pero sueltito no vamos a verificar, es como la coquita. Es que se nota. La coquita que está clonando. Haz de cuenta que, mira, el amarillo, de verdad y amarillo, se ve más, este, transparentoso, que el otro, el otro es como más, más. Pero bueno, nada más es un dato, chicas, no estoy echando de nada. No estoy diciéndole al proveedor pirata. Mira, esos también son muy buenos, son de aceite, y van en treinta y cinco, pues a mí me gusta, porque sí, sí pintan. Sí, para hacer trabajos en las cartulinas, y todo eso, está genial. Está muy bien, es el donkey market, o algo así que se llama, también está muy bien. Y miren, este es el del dulce, vale treinta pesos, y doble punta. Este está muy bien, porque está gordito, como yo, miren. este es un ratón, vale veinticinco, también es de punta, bueno, vamos a ver una, así, de esa punta, como brochita, chicas, que pueden hacer trazos más, de mano, dulce. Ahora. Está intentando, el correctorcito de, ah, el chiquitito. Cuatro pesos, miren, cuatro pesitos, también está muy bonito, ¿qué más hay por aquí? Ah, el te, faltó el tape, el yurexito. Miren, este vale treinta pesos, pero es gordito, es más anchito, porque hay otro, y la marca, por ejemplo, Lomarrey, o Magocos, creo que sí, ya me sale mucho. Bueno, yo nada más les digo, para que me deciden. Vamos a pasar como con la, esta pistola, ¿no? Hablándome de la pistola, y recita que también la tiene. De ningún modo, chicas, para que vean, que se les dice lo. Ok. Ciento diez, son kit de goma de, trae doce, digamos, blister, y no sale menos de diez pesos. Este es de cocina, este es bien de pastelillos, y este de boliche. Este, ¿qué te iba a preguntar? ¿Esta se encuentra? Esa pluma borrable está en cuarenta. ¡Órale! Hay en tono azul, y negras. Muy bien. Cuarenta, chicas, con doce. Yo, por lo que la borrable, sí la doy a diez. ¿Esta en cuánto está? En dieciocho. Dieciocho, con diez, ¿no? Porque hay una que trae doce, esta trae diez. Miren, esto está muy padre, ¿en cuánto están? Este. Está gigante. Sí. ¿Esto en cuánto están? Ese de... ¿Ciento ochenta? Ciento ochenta con ochenta piezas. Órale, está súper padre, la verdad se ve muy bonito. Mi niño quiere de cumpleaños sus plumones, pero el de... Ah, pero quiere de ciento veinte, dice. Sí dije. Pero otra ya casi no hay, de ciento veinte. Sí, es como el touch, pero en otra presentación. Ajá. Tiene en blanco, sin estuche. Pero se va a tener la idea de que quiere la de bolsa y va a estar con esa. Este de treinta y seis vale setenta y cinco. El de cuarenta y ocho. Ciento diez. Ay, miren, la verdad se ve muy bonita. Me gusta porque ya traes un número. Estas son para hoja negra, ¿no? Para hoja negra, veintiocho. Veintiocho treinta y seis está muy bien. ¿Qué más se le pasó por ahí? Nada. Marca textos de... De cera. ¿Este en cuánto está? En treinta y seis. Miren, treinta y seis y ya saben que es un marca textos. Aparte que es retráctil, es de cera, ¿no? Este de veinticuatro pesitos es punta normal. Igual es doble punta. Y es doble punta, esa. Miren. Bueno, si es una pequeña punta pincel, y punta... ¿No es normal? Ajá, pincelín. Y valen veinticuatro con doce y traen doble. Ese nada más trae una punta. ¿Ese son monederas o bolsas? Bolsas. Y miren, son chiquitos, pero tienen punta en mi... pincel. ¿Este en cuánto está? En veinticuatro. Veinticuatro también. También está muy bonito. Este... Es de veinticuatro. Tiene punta que le llaman bala. ¡Uy! La experta ya, ¿no? ¿Este en cuánto está? Es como el ratón, ¿no? Pero... Ajá, en treinta. En treinta pesos. Sí, igual. Como puntita o balita. Pero es del perico. Ay, dices que se es buena, ¿no? Ah, del periquito también. Los pingüí. En dieciocho. Miren, en dieciocho. Este es punta pincelín. Ajá, este ya es punta. Más como rotulador ya casi, ¿no? Sí, es muy fin. Bueno, no. Hay más finitas de estas. Y las plumas. Plumas de muchos colores. Estas ya vienen neón y con glitter. Ah, está muy bien. Viene muy completo. Y valen cincuenta y cinco. ¿Qué de esas cinco cada pluma? Cinco, tres por diez. Miren, este del perico le digo que pinta muy bien. Y lo que me gusta es que también ya traen como un número que los hace como más profesionales. Y estos también son doble punta, ¿verdad? Sí. Sí, doble punta. Y valen noventa y seis. Noventa y seis. El de cuarenta y ocho está muy bien. Este, ¿cuánto vale? Este veinticuatro. Veinticuatro, igual. Trae doce con doce. Y agaja con doce plumones. Este vale setenta y dos. Y es de treinta y seis, este. Este cuarenta y seis plumones. Este ratón, pero este es un ratón más sencillo, chicas. ¿Encuentas? Trece cincuenta. Trece cincuenta. O sea, es sencillo, pero también lo deja de ser este plumoncito mismo. Y como son de ratón, los de ratón salen buenos. Sí, muchas de mis cuentas tienen ese de ratón. El ratón. Bueno, a mí me gustan los personales. Estas, este, colores. Cololes. Los cololes, dice Vicente. Yo casi no los manejo, pero están a muy, muy buen precio y muchos los manejan. Y están ciento veinte con veinticuatro piezas y son de los cortos. De los chiquitos. Este vale doce pesos, también está muy bien. Esta marca sale buena, chicas. Sí, ese es pigmento también. Ajá. Este, estos no los he probado, pero estos sí. Es de pimenta así, como una crayola como tal. Este vale treinta y dos, pero ya trae treinta y seis colores. Ajá. Ajá. ¿Estos en cuánto están? Ese está en quince pesos. Ese está muy bien. Y luego cuando regresan a clase. Ah, sí, les piden, ¿no? Para los maestros. Para el maestro, ya saben. Y vienen así también. ¿En cuánto están? En trece. Trece pesos, miren. ¿Esto es a diez cada uno? Convienen del borrador. Ah, sí. El hábaco, que está grande también. En veintiséis. Está muy bien. ¿Hay que no hay el chiquitito? No. No. Ay, oye, los niños. Está bien tierno el chiquitito. Señora, está bien bonito. ¿Qué les? Me alicina bien tierna. Señora de la papa. Pero sí, señora. Está bien bonito. Yo. Yo lo sé, yo lo sé. Qué está bonito. Ciento a noventa. Estos ya son más profesionales. Ay, pero esos sí están de muchos. Sesenta. Sesenta colores, pero la verdad es que pintan muy bien. El de ochenta vale doscientos cincuenta. Y el de ciento veinte colores. Ve. Tres setenta y cinco. Muy bien. Uy, para la niña de los plumones, la que estaría ahí viendo. Mi niña tiene una bolsísima de tanto plumón. ¿Sabes la niña de los plumones? Yo creo porque tiene mucho. Mire, setenta y cinco. Pero les digo que eso sí, la verdad, son doble punta, pero sí pintan muy, muy bien. Y también trae punta pincel. Trescientos quince, el de cien colores. Tres, ya saben que luego para regresar clases por lo menos la primera vez y se llevan, digamos. Se llevan, ajá. Ay, voy a llevar bien. Mira, está muy bien. Vale este. Tres pesos con seis. Tres pesos con seis. Trescientos quince. Ah, ve. Con treinta y seis colores. Aquí hay de todos, ¿eh? No. Esta es bien. Dieciocho y trae doce, ¿no? Doce. Sí, trae doce. Es de pastel. Metálica. Metálica y como neones, ¿no? Órale, está muy bien. Y veinte pesos esto. Yo me acuerdo que antes vendían mucho esto. Ajá. Pero sí. Pues es que cuando salió toda la pluma de gel era así y todo el mundo queríamos. Ajá. Queríamos nuestra pluma. No recuerda cuánto. Y le pasabas la manita y se manchaba todo. No. También está de treinta y... Ahí está, mira, así es la grandotota. Órale, está muy bien. Este, miren, el ratón ahora anda en bote. Ahora sí. Ciento cuarenta y cinco. El de cuarenta y ocho. Treinta y seis. El de doce. Doce. Ajá. El de veinticuatro. Le digo que casi todo lo que sea ratón les va a salir bien. Ah, estos cincuenta están en... Ay, miren, en treinta y dos. Ah, sí, es que es este... Y aparte también se ve muy cabrón. Como crayolita, ¿no? Crayolita. El otro que hice hoy, ese sí lo que he probado. Pero no creo que no salgan bien. Te faltó esta, te faltó. Ah, esta es cincuenta. En quince. En quince pesos la la tercera. Miren esta. Ese es de agua. Está en cincuenta y cinco. Trae sello o no, ¿verdad? No, ese no trae sello. Ok. ¿En cuánto? Cincuenta y cinco. Con veinticuatro. Con veinticuatro y veintiocho con dos. Son de agua. Y veintiocho con dos. ¿Qué tiene de diferente que sea de agua y no de agua? Esa es la... O sea, si te me eches la ropa, es si se... Ah, se quita. Yo va... Es que ché, no sé cómo, ¿no? Voy a salir con la esta de... La de Lady Tepito. Ahí está y se espantan por cómo hablamos. Hay gente que habla peor. ¿Verdad? Sí. Habla peor. Peor, la verdad. Peor. Sí. Uno que no habla tan peor. Sí, ya nos critican. En noventa pesos la, la, este... Las tijeras. Pero trae veinticuatro, ¿no? Sí. Así que está el labial. Veo que está muy bien. Ajá, eso está muy bien. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. No puedo abrir. Esta vale ochenta. Y trae... ¿Cuántos trae? ¿Cuántos trae veinticuatro, cuarenta y ocho? ¿Cuarenta y ocho? ¿Esta? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Pero ahí sí ya trae todas. Ajá, ahí trae como un personaje. Glitter, neones, pastelitos. Se ven muy padres. Estas así de princesas. Estas van a sesenta. Princesas. Estas plumitas, ¿cientos cincuenta? Ciento cincuenta. Ese es lapicero. Es lápiz de puntilla. Ah, ya, ya, ya. Sí, cierto. Ciento cincuenta, ¿con cuántas? Porque estás traiendo un montón. Cuarenta y ocho piezas. ¿Está bien, no? Sí. Miren, y aparte trae como un diamantito. Trae una libretita para que ahí hagas una anotación importante. Una anotación importante. ¡Ay, sí! De Mickey en veinte pesos. Trae doce. Miren estos ojos. Son los Winnie Poohs. ¡Ay, tu bebé! Ay, me encantan los Winnie Poohs según él. ¡Sesenta y cinco! ¿Con cuántos Winnie Poohs? Es bien chistoso. ¿Cuántos Winnie? Creo que treinta y seis. ¿También? ¡Uy, esto es súper bien! No, trae cuarenta y ocho piezas. ¿Sí? Sí. Sí, cuarenta y ocho. ¿Cuántos piezas? Cuatro. Sí, trae cuarenta y cuatro Winnie Poohs. Ah, sí, es cierto. Trae cuatro Winnie Poohs. Cuatro Winnie Poohs en cada. Ay, trae cuatro Winnie Poohs. Pues sí, trae cuarenta y ocho. Está muy bien, ¿no? Porque te sale, ¿qué? Como a uno cincuenta. Más o menos. Ay, está re bonito. Sí. En mis papelerías, como no tengo una como tú, de manato. Cuarenta. Por eso, clientas, si me ven, valorenme. Aprovechenme. Ay, pero luego le das barato y que es más barato. Ese está en ciento veinte. Ciento veinte es de treinta y seis colores, este en sesenta de veinticuatro colores, este veintiséis de doce, doce colores. Ve, estás hablando del amigo Vicente. Vicente le zumba sus orejitas. Ese es el de sesenta, ciento veinte con cuarenta ocho y ese está en noventa. Ah, ok. Con treinta en seis. Esta marca Higliter también sale, ¿cuánto está? En noventa. Ah, noventa. Con veinticinco. Miren, los posties. Está en ciento quince con veinticuatro. También está muy bien porque viene variadito. Tiene otro. Ciento quince también, ¿con cuánto? Con veinticuatro. O este trae doce. Ah, sí. Ese trae doce. No, creo que trae doce. Cuatro. ¿Seis por cuatro? Ah, no sé. Veinticuatro. En ciento quince y es redondo, pero es grande ya. Es decir, es redondo, este, mariposa, no. Flor, es que vi la mariposa acá. Mariposa. Está muy bien. Acá te faltó, te faltó. Ay, sí. Este folder, ¿en cuánto está? En cuarenta y cinco. Este está muy bien. Ay, este yo lo doy a diez pesos. ¿Ves? Se me go. Estoy dando caro. En diez pesos. Y este, ¿cómo se llama? El pizarroncito, ¿no? El pizarroncito, ¿no? Es pizarroncito, ¿no? Sí. Sí, está en sesenta y cinco. Sesenta y cinco. ¿Y se carga o algo así? Para que dé luz, creo, ¿no? No, ese es el primero. A ver. Este se borra, pero tienes que quitarle el seguro. Sí, porque si no le puedes apretar y se... Ay, no sé. No, te tenía otro, ¿no? Sí, pero... Ah, hola. Este es una tablet. Es como el pizarro en México, ¿no? Escribe lo que quieras y se borra. ¿Viste? Puedes escribir. Aquí trae un segurito. Se lo pones. Ella no se va a borrar. ¿Qué tal si escribe un poema? Ándale. Ni para el borrador sirvo, dicen. Y, chicas, perdón. Ya contamos los Winnie's. Y son treinta y seis Winnie's. Es que yo lo vi, le digo, es que creo que vienen de a tres, pero sí. Sí. Pero aún así salen en uno ochenta. Ajá, y trae treinta y seis Winnie's, no cuarenta y ocho. ¿Para qué no me van a decir? Ay, Nora, ya me dio. Señorita, déme el de cuarenta y ocho. Y la chica diga, uy. Lo que son menos. Ay, está bien padre. ¿En cuánto están? En cuarenta y la tira. Miren. Está muy bonito. Trae cuatro. Y sí son de licencia. Bueno, del Mickey. Ya ven qué buen tiempo que Mickey andaba de aniversario. De Mickey. Mickey aniversario. Ah, sí. Mickey. Ah, Frofen. De Frofen. Este, princesas. Princesas. Ay, miren el Spider. Spider. Uy, el Spider que ahorita está con los de. Carritos. Otro Mickey. Ajá. O sea que sí hay de surtido. Sí hay variedad. Y luego hay quien quiere libreta chiquita para que quepan su Mickey. Ajá, yo. Yo siempre pido. Ay, ¿cuánto están? En veinte. Son tres semanas. Ay, mire. Está muy bonita. Eh, como que parece una chiquilera y no una chiquilera. Bueno, sí, con orejas. Sí, linda. Sí, ¿no? El zorro, no te lo lleves. Ese, igual ven que ese trae el caquilla. Se ve que es la tera. Se ve que es la tera. Se ve que es la tera. Dona la explona, Dona. El elefantito. Otra vez mi niño fue de dorador y dice, soy doro. Ajá. Ay, Dios santo. Ay, estoy prendiendo. Él aprende. Y el sufanito con mi chiquilera en la palma. Sí. Sí, a ver. Dice, soy doro. Yo aquí. Y llevaba su mochila, mochila. Ay, mira. Como de pop. Ay, mire. Ahora se me hizo divertido. ¿Y en cuánto está esto? En 15. Ay, mire. Hay varios modelos. Hay este Capitán América. Ay, mire. Ya te entretuviste ahí, este. También no tengo el Stitch. Pero está en 18. Este 15 y el Stitch. Ah, pero el Stitch también está bien grandote. Ah, mire. Y prende, ¿eh? Sí, mire. Hay varios colores. Ah, ¿estos qué? Son como el pollito. Ajá. Como los perritos de. Ajá. Los que van así como. Estoy disfrutando. ¿En cuánto está? En 48 la pieza. Ay, son bien bonitos. Es muy bonitos. Y bueno, aquí está. Se podría decir lo que ahorita. Lo que encontramos. Ajá. Ah, esta no. La misma está en 60. ¿Cuánto hace? Esa siempre se me hacía como pintada en bajito, pero de buena calidad. O sea, porque se sienten así a silicona. Ay, está muy bien, ¿eh? Y pues, mire. ¿Dónde dejó? Ya la perdí. Ah, sí. Ese es el que les decía. Es que yo no sabía para qué. O sea, dicen para Margen. Ajá. Trae como rodillo, ¿no? Un rodillo. Pero sí es lo que les dejé. Ah, ahí está muy bonito. A ver, ahora sí. Sí es el mismo número para los pedidos, ¿verdad? Y miren, Margen, nada más que está en Colombia 51, nuevo siglo, entre el Carmen y Argentina. Y aquí está su número. Igual son de 1,500 para envío. Sí. Y recuerden que tienen un horario de 9 a 4 de la tarde también en esta sucursal. Y pues, este, nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo, chicas. No olviden mencionarnos. Y gracias. Gracias.